Bajó la bandera y se toparon dos ligero a calle, se toparon dos ligero. No lo quiere largar mucho el colgado porque tiene miedo de estompear la compraba allá en el fondo. Mirá, mirá, mirá esta carrera, mirá si no es lindo verlo, mirá. Mirá, mirá si no es lindo verlo. Seguila, 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 que no lo tiene que correr. Seguila, 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 seguila. Uy, si hay un rey, te lo voltea todo aquel. Levantamele el aplauso para la luta Araujo.